Grimaldo Music Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprendas que lo hizo por tu bien, que todo fue por ti La barca que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilio La barca que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilio Padre no he deseado, de que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que subiré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, mi amor, y recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilio La barca que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilio Música Música